Un bufete jurídico ajeno al Consejo ultima el pliego de bases que regirá la elaboración del futuro Plan Seral de Ordenación Municipal. El informe deberá estar entregado en junio, adaptarse a la Ley de Contratos del Estado y sentar las condiciones medioambientales que el Gobierno Central exige ahora a toda normativa urbanística y que pasan por informes de impacto ambiental para garantizar que toda nueva urbanización que se construya disponga de abastecimiento de agua, precisamente algo que el plan actual incumple en áreas como Afarisia o Barracas, donde un promotor debe construirse un depósito de agua potable para garantizar el suministro a sus pisos. Al mismo tiempo, técnicos municipales avanzan también en otro pliego, el que ha de regir la elaboración de toda una nueva cartografía y que incluirá un nuevo visionado aéreo de la ciudad. Para ello trabajan conjuntamente funcionarios de infraestructuras y urbanismo con la Oficina del Catastro. Al mismo tiempo que se sientan las bases para redactar un nuevo Plan Seral de Ordenación Municipal, el Consejo negocia con la Consellería de Política Territorial las fórmulas para evitar el bloqueo urbanístico en la ciudad si el Tribunal Supremo no admite a trámite los recursos de casación presentados.